Marta, qué agradable estar en este sitio. Me conmuevo y me erizo, definitivamente. Estamos donde se le está haciendo un tributo a las personas realmente que han cambiado la historia de la humanidad, literalmente. Aquí vemos a la madre Teresa de Calcuta, tenemos a Nelson Mandela, tenemos a nuestro gran, gran García Márquez, tenemos a Menchu, definitivamente es... ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡El Dalai Lama! ¡Balba! Oye, qué interesante. Albert Einstein, que, ¿sabes? Que le prometió el premio Nobel a su esposa. Sí, claro. Se lo dio también. Se lo dio también. Ella compró un edificio, una casa y todo positivo. Y mira, la que tenemos acá, que no nos podemos olvidar, la mujer que recibe los premios Nobel, María Curie. María Curie, excelente. La única mujer con dos premios Nobel, Winston Churchill, que verdaderamente, oiga... Vamos a tener la nieta de ahí que va a ir a visitarnos ahora en octubre. ¿Sí? A hablar sobre Winston Churchill, sí. ¿Este es el almacén de Nobel? Pues, del almacén del Museo Nobel. ¿El almacén del Museo Nobel? Sí, porque no tenemos... No hay un almacén de... No hay un almacén de Nobel, sino que el almacén del Museo Nobel, en el cual tenemos aquí representado la vida de él y también todos los premios. De hecho, ahora vas a ver cuando entremos que van a estar ellos aquí, sobre nosotros, alrededor de todo el museo. Impresionante. Y aquí yo trabajo con los premios más recientes, por supuesto, con los descubrimientos más recientes, que son de la física, la química, la medicina, la literatura, la paz, la economía, y lo que el año pasado ellos fueron... Martica, ¿cuántos premios Nobeles hay? Perdóname la ignorancia. 889. 889 premios Nobeles. ¿Cuántos premios está...? Son cinco categorías. Cinco categorías. En las cuales son física, química, medicina, literatura, paz. Porque el de economía no es un premio Nobel, sino que es en memoria de Alfredo Nobel, que lo da el Banco Sueco. Correcto. Que son los administradores de la fortuna. Y el único premio Nobel que están dando fuera de Suecia es el de la paz, que lo dan en Noruega. Sí. Y lo dan en Noruega porque... En Oslo. En Oslo, porque Noruega estaba en una unión con Suecia hasta 1905. Entonces, cuando Alfredo Nobel falleció, eso ya estaba estipulado en su testamento. Y este año... Este es el testamento, el testamento de Nobel. ¿Qué dice el testamento en pocas palabras? Bueno, el testamento dice que él quiere dejar su fortuna a las personas que hayan hecho o que estén por hacer, por decirlo, porque a veces ellos han recibido premios porque todavía, lógico, se está esperando, pero que no con la grandeza que después sale a ser, ¿no? Entonces, más que todo es a las personas que hayan hecho algo bueno para la humanidad y en estas cinco categorías.